...medio de la asociación, lanzó la convocatoria para poderse certificar como entrenadores de Chutter Tank, así se llama este curso, que está dirigido a los profesores de educación física sobre todo, pero también puede ser público en general, para tener conocimientos ya de este deporte, enfocado sobre todo al área escolar. El club que tiene mayor cantidad de niños está en soledad doblado, y estamos tratando de que aquí en Arena Veracruz ya tenemos un espacio que se consolide un club, un club NAS. Nos costó ir a los eventos nacionales, pero sin embargo ya hay niños, tenemos una niña que ya es medallista, es medalla de bronce en los pasados Juegos Escolares, allá en Acapulco, entonces ya los frutos se están dando poco a poco, ahorita con esta certificación esperemos que se involucren más profesores en este de bonito deporte.